¿Tienes un centro con suculentas en casa al que necesitas darle mantenimiento? Pues quédate a ver este vídeo donde hoy renovamos una hermosa barbacoa plantada con suculentas. Así que sin más dilación, comencemos. Muy buenas, mi nombre es Estefanía Díaz y estás en el canal Jardín Suculento. Así que si te gusta la jardinería y en especial las suculentas, te recomiendo que te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Subo vídeos de jardinería todos los domingos. Te voy a dejar por aquí también mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok para que vayas a seguirme por ahí también porque subo muchísimo contenido adicional al de este canal sobre la jardinería. Bueno chicos, pues en el día de hoy estoy aquí para renovar una antigua barbacoa donde plantamos suculentas. Hace un par de vídeos atrás, no sé si lo recuerdan. Y en el día de hoy voy a darle mantenimiento a esa barbacoa porque ya crecieron muchísimo esas suculentas. Así que si quieres saber cómo la rehacemos, quédate y comencemos. Bueno chicos, pues aquí está la barbacoa ya vacía. Ya está limpita, bien seca. La lavé hace ya como tres o cuatro días. Ya también fue ahí cuando decapité todos los tallos que ya los tengo aparte para ver si saco hijuelos. Y ya están por aquí todas las rosetas que estaban ahí en la barbacoa. Las he dejado aquí secar el corte con azufre. Como os digo ya llevan aquí ya tres o cuatro días. Ya está cicatrizado así que ya voy a proceder a plantarlas. Tengo por aquí también algunas otras que decapité, que no estaban en la barbacoa. Como por ejemplo esta rulosa de aquí. Que si me caben también las voy a meter. Porque hay algunas como la Perle Bonnambler que estaba aquí que la planté aparte. Así que vamos a hacer una nueva composición por ahí. Y ya tengo por aquí también el sustrato para cactus y suculentas preparado. Y un fondo de drenaje que voy a utilizar piedritas de carbón, las más grandes que tengo. Utilicé la cernidera que hicimos y separé el picón de mayor tamaño. Y lo voy a utilizar para hacer el fondo de drenaje. Así que ya tengo por aquí todo preparado. Luego os enseño como planté los tallitos. Los puse aparte en macetitas plásticas para subirlos al invernadero. Y ver si consigo propagar todo esto a través de la decapitación que hice. Y nada chicos, nos grabé como lo decapitaba. La verdad que se me pasó. Pero luego una vez que lo decapité y fui a plantar la barbacoa. Dije voy a grabarlo para YouTube. Para que ellos vean como hago este nuevo diseño otra vez. Este fue un centro que ya hicimos hace unos cuantos meses para YouTube. Y luego hoy lo vamos a renovar. Porque ya habían crecido demasiado todas estas suculentas. Así que nada chicos, vamos a comenzar. Hoy voy a trabajar desde el suelo chicos. No vamos a estar grabando arriba. Porque ya que me dijeron que os gustaba también el sonido y este escenario de aquí abajo. Hoy vamos a aprovechar y grabar aquí que hay más luz natural. A ver que tal se oye porque hoy hay un poquito de viento. Bueno, como os comentaba voy a empezar con el fondo de drenaje. Ahí está ya bien colocadito. Vale, aquí está ya chicos. Y ahora vamos a empezar a colocar nuestro sustrato. Ahí están por detrás mis agapornis. Que recuerden que os comentaba en un video anterior. El último que grabamos aquí. Si os molestaba el ruido de ellos. Me dijeron que no. Que os encantaba escucharlos. Así que bueno, ahí están. Yo sé que en alguna ocasión hay algunos que me han dicho que sí. Que el ruido de los agapornis les parece demasiado estridente. Que les molesta. Y por eso evitaba grabar aquí abajo. Pero bueno, como el último día me dijeron que no. Pues aquí estamos otra vez grabando. Voy a aprovechar y voy a echar el resto de la piedrita que tengo aquí en el sustrato. Y así lo hacemos un poquito más poroso. Porque esta barbacoa es de metal. Y retiene un poquito más de agua que las macetitas de barro. Rellenamos muy bien hasta arriba. Hasta aquí chicos. Yo no voy a utilizar más sustrato. Y ya voy a terminar de rellenar el último dedito que me queda con arena de picón o picón. Ahora miro. Para ya poner la especie de piedra decorativa aquí encima. Que en esta ocasión, como os digo, voy a utilizar el picón. Bueno, voy a utilizar la cernidera que hicimos en el vídeo anterior. El último vídeo que os grabé en la finca hicimos esta cernidera. Así que si queréis saber cómo la hicimos. Muy fácil, muy rápido y muy económico. Puedes ir a ver este vídeo que os lo dejo en el margen superior derecho. Por si queréis saber cómo lo hicimos. Y voy a aprovecharla para dejar la arena en la parte de abajo. Miren que bien funciona. Y ya dejo la parte superior con piedrita para que se vea. Ahí está. Así. Perfecto chicos. Pues ya está toda nuestra base colocada. Y ahora queda lo más divertido que es hacer el centro. Voy a ir mirando. Voy a ir colocando por aquí la plantita que tengo. Para ver cómo la recoloco. Voy a ponerla. En esta bandejita de aquí. Como os digo, ya hace varios días que está ya cicatrizando. Incluso las rosetitas han perdido un poquito el color. Esta estaba súper rosada. Pero bueno, no pasa nada. Han sido 4 o 5 días que han estado aquí cicatrizando. Y ya les va a volver a dar el sol. Habían algunas que tenían un poquito de plaga. Aproveché y les eché jabón potásico con aceite de lín. Y estoy pensándome si volver a colocar esta plantita que tenía antes en el centro o no. Voy a plantarla aparte. Esta, si no me equivoco, creo que es una peperomia. Pero creo que no. Que en esta ocasión no la voy a colocar. La voy a plantar aparte con mis plantas de interior. Y voy a hacer todo un centro con suculentas. Miren que bonita está. Creció bastante también aquí. Pero la voy a dejar, como os digo, para otro proyecto. Aquí me voy a enfocar a colocar solo rosetas. Y simplemente chicos, ahora es ir colocándolas como más nos guste. Y ir haciendo un diseño con ellas. Voy a dejar en el centro. Miren, voy a dejar esta en el centro porque esta crece un poco alargadita hacia arriba. Y así cuando me crezca no se va a ver tan feo si esta se queda hacia arriba y las otras alrededor. Que crecen más chaparritas. Miren que bonito está este calancho de tomentosa. Precioso. Está gigante esta roseta. La decapité también para propagarla. Y la voy a colocar aquí también en la barbacoa. Chicos, me está llenando esta primavera la casa de abejas. A ver si consigo que me polinicen alguna de las hecheverias. Pero vamos, les ha encantado mi casa y están por todos lados. Además unas abejas enormes. Que no me extrañaría que incluso pase por aquí ahora una cerca y la oigáis porque son gigantes. Vamos a plantar esta otra rulosa por aquí que se parece a esta pero tiene otro color diferente. Y como ya los cortes están perfectamente cicatrizados. Las podemos plantar ya en sustrato. Eso sí, sustrato seco. Con toda la tranquilidad del mundo de que no se nos vayan a pudrir estos cortes. De todas formas, yo no le voy a hacer su primer riego. Hasta dentro de 15 días más o menos. Ahí está. Esta es una pachiveria glauca. Preciosa también. Esta compré una una vez. Y todos los hijuelos que tengo por ahí son de esa roseta que he ido haciendo lo que he estado haciendo ahora. Cortando y propagando por tallo. La pachiveria glauca enraiza súper rápido y muy bien. Y siempre que la decapitas el tallo saca muchísimos hijuelos chicos. La verdad que es una suculenta súper noble. Y muy fácil de propagar. Y ahora ya voy a terminar de rellenar esos pequeños huequitos que tengo por ahí. Con la Francesco Baldi. Que también estaba aquí y saqué. Y con los paraguayenses. Con estas rosetitas de menor tamaño que tengo por aquí. Voy a ir rellenando huecos. Y nada. Mientras relleno estos huecos. Os voy a ir contando cómo deben de cuidarse estos centros. Porque lo ideal es hacerlos así con esquejes. Para que en lo que ellos tardan en sacar raíz nueva. El centro aguante mucho más tiempo. Y no nos crezca tan rápido la planta. Y podamos disfrutarlo así. Como lo estamos viendo durante mucho más tiempo. Si nosotros hacemos los centros con plantas con raíz. Van a crecer muy rápido. Y enseguida vamos a tener que sacarlos. Y rearmarlos nuevamente. Así que para que nos duren más tiempo así. Como lo estamos armando. Lo ideal es así chicos. Hacerlo con esquejes. Eso sí. Tengan la precaución. De hacer lo que he hecho yo. Dejarlos 3-4 días así. Secar al aire con un poquito de azufre. Canela en polvo. Incluso podéis utilizar algún enraizante que tengáis en casa. Aunque como os digo. Las suculentas en la mayoría de los casos. No necesitan enraizante para sacar raíz. La sacan bastante rápido por ellas solas. Y ya luego. Una vez que esté perfectamente cicatrizada. Ya la podemos volver a plantar. Y eso sí. En sustrato seco. Totalmente seco. Y vamos a esperar eso. Una media de 10-15 días. Para hacerle su primer riego. Incluso yo en esta ocasión. La voy a volver a recolocar. Donde ya estaba. Va a recibir la misma exposición solar. Que sol de mañana. Y un poquito del mediodía. Pero no me preocupa. Porque ya estas plantas están aclimatadas al sol. A lo mejor se deshidratan un poquito. Pero yo voy a ir vigilándolas. Si veo que es demasiado sol. Pues bueno. Las retiraré un poquito. Hasta que pueda empezar a regarlas. Para que no se deshidrate mucho. Y si veo que lo aguantan perfectamente. Y la planta está bien. Pues las dejaré donde estaban. Porque no me interesa tampoco. Que pierdan el color que tienen ahora. Que es precioso. Bueno. Se ha ido el sol. No sé si lo habéis notado en el vídeo. Ha pasado una nube por ahí. Y estoy aquí intentando. Tiene algo de cochinilla. Esta paraguayense de aquí. Así que prefiero no colocarla. Hasta que la limpie bien. Y voy a ver que huecos me queda. Me queda un huequito por aquí. Que no sé cuál poner. Que creo que no voy a poner ninguna chicos. Porque tampoco hay tanto hueco ahí. Para que no se me quede el centro tan apretujado. Oh mira. He encontrado una chiquitina. Voy a aprovechar. Y esta es a la que voy a colocar por ahí. Me vino fantástico. Bueno. Pues como os iba contando. Las colocamos. Las plantamos en sustrato seco. Y esperamos. De 10 a 15 días. Para hacerle su primer riego. Y eso siempre con bastante luz. Si la zona donde estaba. Recibía muchísimo sol. Pues bueno. Las reguardaremos un poquito. Durante 10 días. Y luego la iremos colocando. Progresivamente al sol. Poco a poco. Otra vez aclimatándola. Para que no se nos quemen. Bueno. Así ha quedado el centro. Miren qué cosa más bonita. Y ya está nuevamente. Esta barbacoa. Totalmente actualizada. Con algunas suculentas nuevas. La mayoría son las mismas. Que ya estaban. Pero recolocadas. De una manera diferente. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Yo creo que ha quedado preciosa. Bueno chicos. Y así quedó. Esta hermosa barbacoa. Le puse. Calanchoeto mentosa. Dos rulosas. Una Echeveria rungioni. Pachiveria glauca. Y Purpuper. Y luego pequeñitas. Esta es una Francesco Baldi. Y por aquí. Paraguayenses. Y nada. Así de hermosa quedó chicos. Espero que os guste muchísimo. Este nuevo diseño. Bueno chicos. Pues hasta aquí. Este hermoso proyecto. Espero que os haya gustado muchísimo. Si os gustan este tipo de videos. Rehaciendo centros con suculentas. Dejádmelo saber en los comentarios. Y os grabo muchos videos así. Porque estoy constantemente. Haciendo centros con suculentas. Bien sea para venta o para mi jardín. Y si te ha gustado este video. Si te ha resultado entretenido. No te olvides de dejar tu me gusta. Y tu comentario. Y si eres nuevo por aquí. Y todavía no te has suscrito a mi canal. Te invito a que te suscribas. Dándole a ese botoncito que tienes por ahí debajo. Que dice suscribirse. Y te unas a esta hermosa comunidad plantil. Nos vemos por mi Instagram. Tu jardín suculento. Y esto será hasta un próximo video. Chao. Chao.